Venga, pues vamos con el ridículo del FC Barcelona como institución, o sea, desde el presidente hasta el último aficionado, con el tema este de Tebas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy. Un poquito del Madrid, un poquito del Barça, un poquito de la UEFA. En un ratito sale el estreno de delantera, Ritt, como todas las semanas, donde hemos tocado algunos temas como el momento de Benzema, etcétera, otro tipo de cositas. Os emplazo ahí, como siempre, a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos de siempre. Y empiezo por un par de cositas sobre el Real Madrid respecto a las lesiones, porque el equipo se ha entrenado hoy, preparando ya ese partido del miércoles contra el FC Barcelona, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde, por cierto, en el bar va a estar González González, uno de los sicarios aventajados de Medina Cantalejo, de Clos Gómez, uno de los árbitros, bueno, pues que iba acompañado siempre del hijo de Enrique Negreira en el coche, en sus visitas a Barcelona. Es uno de los que, bueno, seleccionan para este tipo de partidos, es uno de los que se ha promocionado reventando al Real Madrid, y sabéis perfectamente cómo llevan décadas funcionando el tema de las designaciones arbitrales, en algo que ha cambiado realmente poco con el nuevo régimen de Rubiales, Medina Cantalejo, Clos Gómez, respecto a lo que había con Villar, con Sánchez Arminio, con Negreira. Así que, bueno, pues en esas estamos. Tema lesionado, Rudiger no ha entrenado hoy, ha entrenado en solitario, pero ahí se palpa optimismo dentro del club de que directamente pueda estar en el partido del miércoles. Recordemos que tenía unos pequeños problemas en la rodilla, pero que ayer ya decía Ancelotti que podía andar y tal, y repito que ha entrenado en solitario, así que, bueno, veremos el entrenamiento de mañana, y ya en la rueda de prensa seguramente salgamos de dudas con lo que diga Ancelotti. Y luego el tema de Mendy, que lo que está deslizando el club es que se esperan unas seis semanas de baja del lateral francés, seis semanas que se van a unir, pues no sé a más cuántas lleva, yo creo que, o sea, no ha jugado, ¿no? Mendy en todo el año 2023, o ha jugado muy poco al principio, bueno, pues un jugador que yo ya tengo severas dudas de si va a volver a jugar con la camiseta del Real Madrid alguna vez, un jugador que es irrenovable, o sea, o irrenovable, como queráis decirlo, y que no creo que jamás obtenga un nuevo contrato con el Madrid, y sabéis que yo lo vendería este mismo verano porque el riesgo de que se convierta en un jugador que no es ni utilizable es bastante alto. Así que, bueno, veremos qué ocurre con el bueno de Fernan Mendy, seis semanas, más allá de eso es que, claro, no es que esté yo jugando al tremendismo, seis semanas te plantan ya en mediados del mes de mayo, que quedarían un par de partidos de liga y ojalá, 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 que quede la final de la Champions, pero vaya, que se perdería hasta unas hipotéticas semifinales si es que el Real Madrid consigue eliminar al Chelsea. Hemos hablado, por cierto, del despido de Grant Potter también en el delantero a Ritt, ya os lo dije ayer en los dos vídeos que estaba circulando muy fuerte el rumor de que podían zumbárselo, finalmente se lo zumbaron, y veremos si consigue el entrenador antes de la eliminatoria contra el Real Madrid. Vamos, antes de escuchar a la puerta, porque es muy importante, una de las pocas veces que ha rebuznado el presidente de esta entidad corrupta y criminal que es el Barcelona, desde que se le dio de Negreira, fue en clave temas, lo voy a poner y luego vamos a la nueva de hoy, pero ha hablado también Zeferit, ya lo estáis viendo ahí, una de las líneas que ha dejado, en otras ha hablado sobre el Barcelona, eso lo hemos tratado en el programa de la noche más, pero esta línea en la cual ha metido al Real Madrid de por medio, aquí hay varias cosas que analizar, pero yo aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Zeferit, o sea, yo si fuera el jefe de prensa de Zeferit o de la UEFA, le diría, di exactamente esto. La línea del Madrid, por resolverla rápidamente, que busquen, que busquen, anda que no llevan buscando mierda del Real Madrid, si hasta los propios, sí que Rodríguez, este uno de los periodistas que ha sacado el tema de lo de Negreira, vino a decir que ellos están buscando cosas del Real Madrid y que qué más le hubiera gustado que sacara del Real Madrid y se fueron encontrando con esto, así que que busque UEFA como lleva haciendo años, que busquen los medios de comunicación como llevan haciendo años, que yo creo que no van a encontrar nada, pero oye, que busquen. De todas formas, sacando esto y lo que atañe al Real Madrid, aquí hay una lucha de poder entre unos oligarcas que quieren quitarle el negocio a otros oligarcas. Una de las leyes fundacionales que han traído los nuevos oligarcas con Florentino Pérez a la cabeza es una nueva manera de organizarse, una nueva manera más para los fans, bla, 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 o sea que están vendiéndonos casi, y Florentino ha adoptado ese discurso mesiánico, de casi salvadores del fútbol. Si yo fuera a Zeferit, obviamente en cada comparecencia estaría recordando que dos de los tres clubes de la foto de Colón, dos de los tres clubes que más dentro están de esto, unos, bueno, son los dos clubes más corruptos y criminales de la historia reciente del fútbol. Los dos han comprado árbitros, los dos han estado en chanchullos con fichajes, los dos están en la última de la Juventus, porque el tema de las plusvalías que hacía la Juventus, precisamente muchas de ellas las hacía con el Barcelona, y repito, estamos en un momento en el cual, pues, oye, levanta la sorpecha, especula, mete un poquito de mierda, que es gratis. O sea, yo, si fuera a Zeferit, entiendo perfectamente, repito, que haga esas declaraciones, que no va a encontrar una mierda, valga la redundancia, del Real Madrid y que busque el mafioso ese. Pero, vamos, esto lo hemos dicho desde el primer momento en el que sale, que si tus dos socios son Agnelli, que es corrupción a Tuttiplén, es Laporta, y el FC Barcelona en general, que es corrupción a Tuttiplén, pues, mira, vivimos en un mundo en el que es normal, especialmente con los que tienes una disputa, que te llevan mucho a la delantera en relaciones públicas, pero si ahora estás metido en la cama, pues, con el padrino y con Al Capone, pues, ¿qué quieres? Hablando de mafiosos, Laporta, hablando también de otro mafioso, de Tebas. El señor Tebas ha aparecido a la palestra, lo cual no es sorprendente, porque ya nos habían avisado algunos de ustedes, de que el señor Tebas estaba, pues, detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas, se exclamó y dijo que nada que ver. Bueno, ya se ha sacado la careta, ya sigue con su obsesión con el Barça, con su, digamos, fobia, con su fobia por nuestro club, y, bueno, quiero recordar que, por si alguien no lo sabe, el señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente del Alavés y hizo una denuncia para que Messi no jugara el Barça. Imagino que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, es ya, pues, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia, y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues, mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. Y he querido retrotraerme a esto, que fue en un acto institucional del FC Barcelona, en el que, bueno, pues, Laporta habló, o rebuznó, como llevo haciendo mucho tiempo, del tema Negreira, y aquí lo dejó bien claro cuál va a ser la línea de ataque del Barça, que es Tebas. Hoy os refresco un poco lo que ha pasado, la vanguardia, que es del grupo Godó, que es el grupo de RACU, del mundo deportivo, de la vanguardia. Os he puesto el extracto de lo que pagaba Bartomeu, o la directiva de Bartomeu, a estos grupos de comunicación. Bartomeu es alguien que, bueno, fue continuista con el tema de los pagos a los árbitros, entiendo que fue continuista los pagos a medios, y que, como lo otro, entiendo que también ha continuado y que se siguen pagando medios de comunicación. Pero, bueno, ahí veis que los nexos del Barcelona con el grupo Godó, es que mucho dinero, pues, bueno, ha fluido, ¿no?, al mundo deportivo, a RACU, a la vanguardia. A la vanguardia, sin ir más lejos, en los tres años que sacaron sobre Bartomeu, pues, ahí tenéis 720.000 euros echados al chorro de este medio de comunicación. Hoy lo que han hecho es muy sencillo. Han sacado un titular, bueno, tendencioso, que se desmiente dentro de la propia noticia. Tebas les ha pedido una rectificación y ya lo ha puesto, se ha puesto las pruebas, Tebas, de que ha exigido esa rectificación. No es como mi demanda a Siro López o como la demanda de Pedrerol a mí. Lo ha puesto ya y Tebas, y me imagino que la vanguardia, pues, quizás tiene hasta que rectificar. Pero, vamos, que es eso acompañado de un comunicado en el cual, pues, ahí os pongo el último párrafo, piden la dimisión de Tebas, tal, 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 y recuerdan que está en contra de su club, que no sé qué, que una campaña... O sea, Tebas es... El FC Barcelona está intentando, como decía Sostres, como dije yo con otras palabras, intentar, pues, ganar tiempo, mantener a su gente atenta, ágil y con moral, e intentar ganar en el estercolero de las redes sociales una batalla que tiene perdida y que judicialmente está perdida y que ellos saben que han comprado órbitros que son unos corruptos y que son unos criminales. Necesitan, eso sí, en este proceso que va a ser largo, sobre todo que es un proceso personalista de su presidente, pues, este tipo de noticias, las amenazas, defenderemos al Barça hasta la última gota de sangre, o sea, él está dando patadas de ahogado y discursos absolutamente efectistas y absolutamente viscerales sobre lo que tienen que hacer. Ahora le están exigiendo a Tebas que limita con este... Bueno, pues, esta campaña, que obviamente esto le han pedido a la vanguardia a sacar de esto y luego vamos a continuar con este comunicado. Ha salido hasta Gerard Romero, que no había hablado nada del caso Negreira, a retuitear esta noticia con una de sus palabras de estas que suele utilizar. O sea, que están tirando de absolutamente todos los resortes mediáticos que tienen, todos los bufones que tienen y todo el músculo, toda la turba que tienen en las redes sociales, bueno, pues, para intentar... Ellos tienen el caso de corrupción más grande de la historia del fútbol español, que es haber pagado 20 años a los árbitros, que es haber comprado el sistema arbitral, que es haber adulterado la competición, pero como tienen una masa social absolutamente aborregada, le están dando este tipo, bueno, pues, del aportismo troceado, como yo lo llamo, para mantenerlos ahí animados. Ha salido, bueno, pues, arietes intelectuales, por llamarlo de alguna manera, del fascismo barra nacionalismo catalán, como Xavier Sala y Martí, también hay a pedir la dimisión de Tebas y tal y cual, están tirando de todo lo que tienen, pues, para que su propia turba esté con energía y esté con ánimo. Tebas, Tebas es el crimen perfecto y por eso están apuntando a Tebas. Mi duda es cuánto van a ir a por el Madrid, porque me imagino que lo de Tebas en un momento se caerá. O sea, Tebas es alguien que, bueno, pues, le sirve a la puerta para explicar todas sus tropelías. A Tebas le echan la culpa de que el Barça no pueda inscribir a Messi, por ejemplo. Pero es que a Tebas también le echan la culpa de que el Barça se arruinara por poder inscribir a Messi por ciento y pico millones de euros con la directiva anterior. O sea, esto que Tebas quiere hundir al Barça porque es del Madrid, además, ¿sabes? O sea, para esos cerebros absolutamente averiaos, esta chatarra intelectual de lo de Tebas funciona muy bien, van a seguir con ella y, bueno, esto es filfa para las redes sociales y, obviamente, bueno, pues, yo cuando he dicho una prueba falsa, ¿los siete millones son falsos? Obviamente no. ¿Por qué no? Porque han pagado siete millones al vicepresidente de los árbitros, porque han comprado árbitros y porque han prostituido todo el sistema. El resto lo están embarrando, están intentando, repito, las demandas. Cuando no son las demandas, él no sé qué, la denuncia a la UEFA, ahora Tebas. Se irán buscando, se irán buscando. No sé si la cucaracha esta de la puerta va a tener pelotas ya cuando se vea totalmente acorralado a ir, de alguna manera, en guerra abierta contra el Real Madrid, porque, claro, ahí ya también, pues, no tiene pelotas a ir contra los socios de Florentino y tal, pero si se ve muy acorralado, lo hará. La puerta está para salvar la legislatura, lo que le va a dar también mucha energía. Bueno, imagínate si ganan el domingo, ¿no? El miércoles, espero que no, empatan. Es la foto con la liga y tal, y pa'lante, pa'lante, pa'lante. En verano, con el dinero que no es suyo, que es de hipotecar al club, si puede, fichará lo máximo. Y pa'lante a seguir dopando a esta gente, buscando enemigos externos o intentando darles, bueno, pues el alpiste que les ha dado siempre con los fichajes, mientras se lo lleva muerto del club con sus amigotes. Es el resumen un poco de lo que es este hombre, y si no lo quieren ver, pues, ala, mi club, mi president, y que a la guerra. Venga, pues pa'lante. Gracias por estar ahí, espero que os haya molado este vídeo, y nada, en un ratito, delantera, Rey.